Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar el reconocimiento facial aquí en tu celular Xiaomi Redmi Note 10, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta encontrar contraseñas y seguridad. Entramos aquí. Aquí tenemos la opción de desbloqueo facial. Le damos un clic, ¿vale? Aquí ahora te dice añadir datos faciales. Le damos un clic en siguiente. Si tú no tienes contraseña en tu celular, te va a pedir que pongas una contraseña, ¿vale? Es obligatorio. Entonces aquí tenemos tres tipos de contraseña. La primera sería una contraseña que es un patrón. Ya veréis cómo es. Es la que voy a poner yo. Luego tenemos el pin, que sería una contraseña que solamente puedes utilizar números. Y contraseña, la última, podrías utilizar números y letras en tu contraseña. Yo voy a elegir la primera, la patrón. Esperamos los segundos aquí y le damos en entendido, ¿vale? Le damos aquí entendido. Aquí vamos a poner nuestra contraseña. Tenemos que repetir la contraseña y darle clic en confirmar, ¿vale? Aquí ahora tendremos que poner la cara, ¿vale? Le damos en iniciar. Esperamos los segundos, ¿vale? Y le damos en siguiente aquí. Ahora tenemos que poner la cara aquí, ¿vale? Como podéis haber visto, es muy pero que muy rápido. Tenéis que poner la cara al centro del circo, ¿vale? Para que te coja toda la cara. Y aquí tenemos rostro 1. Significa que podemos configurar más de una cara de una persona. Y bueno, tú puedes poner el nombre que tú quieres aquí, ¿vale? Yo voy a dejar tal cual como está. Le damos en listo. Si tú quisieras agregar el rostro, la cara de otra persona para poder desbloquear tu celular. Tú, cuando quieras hacerlo, entrarás aquí otra vez en desbloqueo facial. Te va a pedir tu contraseña que hemos configurado. La pones y le damos aquí añadir datos faciales, ¿vale? Aquí entonces pones tu contraseña. Y podrás iniciar otra vez la configuración de la cara de otra persona, ¿vale? Luego también, déjame ver. Tenemos, déjame mostrar notificaciones verticales. Permitir. Vale, vale. Pues ya está, chicos. Déjame salir de aquí. Voy a bloquear el celular. Si por lo que sea estás de gafas, estás de gorro y no te detecta tu cara. Mira, me está intentando detectar la cara. Pero como no me detecta, no me desbloquea el celular. Si te pasa esto, por lo que sea, no te detecta tu cara. Por si te has quitado la barba o lo que sea. Pasamos el dedo a la pantalla. Ponemos nuestra contraseña que hemos configurado. Y así podremos desbloquear también el celular, ¿vale? Yo en este caso voy a hacerlo con mi cara. Mira, cuando me detecta la cara, me sale esto. Pasamos el dedo a la pantalla y se desbloquea, ¿vale? Me detecta la cara, me sale esto de ahí como un OK. Pasamos el dedo a la pantalla y se desbloquea. Pero si no me detecta la cara, me pide la contraseña, ¿vale? Pues nada, chicos. Este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo videotutorial.